¿Cómo reposamos este conocimiento? Con motivo al inicio del año escolar 2019-2020, el gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, inauguró la Unidad Educativa Nacional Santa Lucía de Inaguay en el sector Las Claritas del municipio Sifontes, la cual está integrada por una matrícula de más de 500 estudiantes, en su mayoría pertenecientes a etnias indígenas del sur del país. Hoy reciben instalaciones dignas, instalaciones con excelentes dotaciones de mesasilla, excelentes dotaciones de pizarra, además de ello la importancia de recibir su moral con sus útiles escolares y algo muy importante que va de la mano de la ciencia y la tecnología, sus canaimas educativas. Cada uno de estos niños felices de recibir y la importancia para cada uno de los padres y representantes que cada día desde estas comunidades, desde nuestros pueblos centrales, estamos avanzando con la tecnología. Por su parte, el alcalde del municipio Sifontes, Vicente Rojas, resaltó la importancia de la creación de centros educativos en la región y aprovechó para agradecer la labor que viene realizando el gobierno nacional. Era contento, tremendas instalaciones nuevas para nuestros niños, nuestras niñas, en este momento acá en Santa Lucía de Inaguay, escuela dentro de una comunidad indígena, Santa Lucía de Inaguay. Estamos muy satisfechos, debo felicitar al ciudadano, presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, por el convenio que ha firmado con empresas privadas, que hoy en día ahora esos recursos, ese oro es invertido acá en nuestra patria. Un ejemplo, estas tres escuelas del día de hoy. Es importante mencionar que los estudiantes fueron beneficiados con morrales y canaimas, además de equipar al centro educativo con mesas, sillas, pizarras y una cocina industrial para así garantizar la educación gratuita y de calidad establecida en la Constitución Nacional. Desde el Estado Bolívar, María Agnelis Carvajal, Óptica Nacional.